La visita que realizamos esta mañana a esta finca, al olivar y a la almazara del grupo Valdecuevas, aquí en Medina de Río Seco, pues nos va a permitir dos cosas. La primera va a ser conocer un nuevo proyecto de un grupo familiar, muy querido, muy conocido y muy innovador, muy inquieto, buscando diversificar, buscando nuevas producciones. A ello me referiría a continuación. Y en segundo lugar, acercarnos a algunos datos que, os vuelvo a repetir, a mí me han sorprendido, de lo que es el sector del aceite de oliva en Castilla y León. Un sector que tiene mucha tradición, un sector que en este momento puja por abrirse y por cimentar un futuro con producciones de máxima calidad, pero muy modernas, muy intensivas, pero que es todavía un gran desconocido. En cuanto al grupo Valdecuevas, pues recordar que está estrechamente vinculado a otro grupo, mejor a una saga familiar, creada e impulsada por este gran empresario que es Antonio Martín, la familia Martín, que son conocidos en toda España, especialmente en nuestra tierra, pues por su empresa láctea, que serían Esquesos entre Pinares. No hay que explicarlo. De ese ánimo, del ánimo de Antonio y del ánimo de sus hijos, pues surgen nuevos proyectos que se amparan bajo esta denominación del grupo Valdecuevas. No olvidemos que en el año 2014 empezaron con una producción interesado por ella sobre la base del Verdejo, vino de rueda, con una inversión muy importante de 8 millones de euros. Están en este momento pensando, y está muy vinculado, como os diré a continuación, a lo que aquí vamos a visitar, a una producción de almendros intensiva, y por tanto esa otra rama de la que algún día hablaremos, que es la producción de frutos secos o frutos de cáscara, que también la comunidad está teniendo, yo creo, enormes oportunidades. Enormes oportunidades porque hay zonas que tienen las características climáticas y agronómicas adecuadas y porque estamos hablando de producciones de alto valor, de precio y, por tanto, de rentabilidad. Pero el caso es que estamos en una explotación intensiva. La vista desde aquí es absolutamente magnífica en el Páramo. Seguramente será una de las explotaciones más elevadas de olivos en Castilla y León, desde luego. de olivos y, por tanto, de su molturación en aceite de oliva de calidad. Y todo surge con una idea, con una feliz idea, en el año 2008-2007, de transformar lo que era una finca familiar de cereal, de transformarla precisamente en un olivar. En aquel momento comienza una línea que yo quiero agradecer a la familia Martín de colaboración con Itacil porque lo que se buscaba era acreditar las posibilidades que esta zona desde la perspectiva agronómica y también de la climática tenía para este cultivo y de cuáles eran las especies más adecuadas para la explotación. Porque, precisamente, estas explotaciones de intensivo han permitido traer a Castilla y León algunas variedades como la picual o como la arbequina, que hasta este momento no tenían presencia aquí. Se trata de una inversión muy importante. Aquí estamos hablando, en este momento, entre terrenos y la propia almazara de 7 millones de euros. La construcción de la almazara en el propio corazón del olivar no es casual. Permite mantener, me dicen, las propiedades y las características de la oliva y, por tanto, garantizar un aceite de oliva de espléndida calidad. El pasado año me hablan ya de una producción de 135 toneladas de aceite de oliva. Están, en este momento, exportando aproximadamente el 30% de la producción. Me comentan también la utilización de nuevas tecnologías en la recolección, así como también un esmerado cuidado por los residuos que se reutilizan también en compostajes y en otros destinos. De manera que estamos dentro de un círculo virtuoso, de un grupo que diversifica, de un grupo agroalimentario muy potente, muy establecido, muy cualificado, líder en los mercados nacionales, pero que está apostando por nuevas producciones. Y esto me lleva a la segunda parte de esta conferencia que os estoy dando y que es precisamente la de la diversificación. Todos sabemos el enorme potencial y arraigo que la agricultura tiene en nuestra tierra. Ayer por la noche a mí me tocaba hablar de automóvil y explicarles en Madrid que, además de agricultura, hay mucha industria tradicional, líderes en la fabricación de automóviles el año pasado. Pero, junto con esa visión agrícola y la preponderancia del cultivo cereal, también hay un esfuerzo que las propias administraciones estamos acompañando para impulsar la diversificación, la búsqueda de otras posibilidades, de otros cultivos y, al final, de otras oportunidades. Otras oportunidades que da y que ofrece nuestra tierra y, sobre todo, que se sustentan en la profesionalidad del sector, en la imaginación del sector, en la especialización del sector. Y así es donde surge una realidad que, como os decía al comienzo, pues tiene una vieja tradición en nuestra tierra, en Castilla y León. Tiene una presencia pujante, como estamos viendo hoy, y, sobre todo, tiene muchas posibilidades de futuro. Mirad, en los datos que me han llamado mucho la atención, durante la última década se ha producido un incremento aproximadamente de un 15% en la superficie de olivar en Castilla y León. Hoy estamos hablando de aproximadamente unas 8.300 hectáreas de olivar en la comunidad autónoma. Y aquí hay que hoy acordarse, y yo les mando un afectuoso saludo, a todos aquellos agricultores, fundamentalmente al movimiento cooperativo en las provincias de Ávila y Salamanca, estamos hablando del Tietar y estamos hablando de las arribes del Duero, que han mantenido, y de una forma muy intensa, la vieja cultura del olivo y del aceite de oliva. Pensemos que de esas 8.300 hectáreas, 4.000 aproximadamente los son cultivadas en la provincia de Ávila y unas 3.500, un poquito menos quizá, en la provincia de Salamanca. Hay también cultivadores y productores en la provincia de Zamora, pero donde se ha producido un fenómeno exponencial de crecimiento, gracias a dos iniciativas, una de las cuales visitamos hoy, es precisamente en la provincia de Valladolid. En la provincia de Valladolid, durante los últimos 10 años, hemos pasado a contar ya con 1.000 hectáreas cultivadas de producción de olivas y, por tanto, de emulturación de aceite de olivas. Y en ellas yo quiero destacar, por su carácter fundamentalmente innovador, esta iniciativa de este grupo familiar y del grupo Valde Cuevas, y en segundo lugar, la que también hemos tenido hace ya algún tiempo oportunidad de conocer, precisamente en Medina del Campo, impulsada, también por otro gran grupo agroalimentario, en este caso más vinculado al sector del vino, como es el grupo Matarromera. En cualquiera de los casos, esto lo que viene es, vuelvo a decir, a actualizar, a impulsar de una fórmula, con una fórmula mucho más intensiva e innovadora, la vieja tradición que hoy, digo, tiene en Castilla y en una presencia en 8.300 hectáreas, en aproximadamente un millón y medio de olivos, en aproximadamente, me dicen, 15.000 toneladas año de oliva para amolturar y aproximadamente en 1.500 toneladas en el conjunto de Castilla y León anuales, en una campaña normal, como fue la del año pasado, 2016, de aceite de oliva de máxima calidad. De manera también, aunque de forma mucho más modesta que en otras producciones y también de forma mucho más modesta que otras comunidades autónomas, podemos decir que Castilla y León es una tierra que, a pesar de ser fundamentalmente mesetaria, o precisamente por ello, como aquí se demuestra, produce un aceite de oliva de extraordinaria calidad. Gracias, vuelvo a decir, al mantenimiento de esa tradición, gracias a cultivos transformadores como estos, y también vamos a recordar un nombre y un apellido que, en esta información que me han facilitado, pues ha venido encima de mi mesa, de quien fue un gran empresario leones, que al comienzo del siglo XX, pues fue la persona que transformó la comercialización moderna del aceite en España, que fue el Osúa, que fue un gran empresario leones. ¿De qué manera la Junta de Castilla y León está impulsando estas posibilidades? Bueno, ya les he dicho que aquí hemos ido de la mano, y yo lo agradezco profundamente, Itacil, a la hora de examinar las oportunidades, las adaptaciones, las evaluaciones necesarias. También hicimos una pequeña aportación en nuestras líneas de apoyo a las inversiones, a lo que fue la construcción de esta almazara. Pero yo quiero decir que estamos apoyando estas transformaciones, y también las que se refieren, como ya he apuntado, a los cultivos de las llamadas frutos secos o frutos de cáscara, a través de dos líneas fundamentales. La primera línea es la de incorporación de jóvenes y, por tanto, la de modernización y transformación, la de diversificación, en definitiva, de cultivos. Tiene mucho que ver eso con los proyectos empresariales que están presentando jóvenes que se incorporan a la agricultura y que no se conforman exclusivamente con mantener la vieja tradición cerealista, sino que están buscando producciones diversificadas, de mayor valor añadido. Y la segunda, lógicamente, porque esto es intensivo en investigación y en innovación, las líneas de apoyo a la I más I, en este caso, en el mundo rural. Y me han dado un dato con el que yo quiero finalizar. Durante los últimos tres años, precisamente en esas líneas de incorporación de jóvenes y de transformación y de modernización, se han presentado 89 proyectos, 89 expedientes, para el impulso de iniciativas en el campo de explotaciones agrarias del olivar y también de producción de frutos secos, que habrán merecido unos apoyos públicos cercanos a los 2 millones y medio de euros para una inversión inducida de esos empresarios de 5 millones de euros. De manera que es una línea todavía incipiente, que es una línea ejemplar en lo que es una gran explotación como la que hoy visitamos y que también es un factor muy importante, porque al final estamos hablando de animar a los jóvenes agricultores o a los que se van a incorporar a la agricultura a este tipo de diversificación, tiene también una presencia en nuestra propia formación agraria. Yo no puedo olvidar que en el Centro de Formación Agraria de La Espina hay un ciclo formativo que se refiere precisamente a todos los trabajos relacionados no solamente con el vino, sino también con la producción del olivar y del aceite de oliva, que estos años está dando formación a 27 jóvenes, que sin duda alguna se van a incorporar a este sector que hoy conocemos un poco más intensamente, gracias al esfuerzo y también gracias a la visita, muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias a toda la familia por esta invitación que nos permite conocer hoy esta magnífica explotación de Valdecuevas en Medina de Río Seco.